Tenía tanto miedo de que él fuera a rechazarme, porque yo sabía que él estaba enamorado de una chica. Ladybug, esa soy yo, aunque no realmente, no soy tan valiente como Ladybug. ¡Adrian! ¡Quiero decirte algo! Sin la máscara, yo solo soy Marinette, yo no tengo ningún lugar especial para él. Para sus ojos soy solo una amiga. Ahm, Adrian, yo, yo, en realidad, me, me gustas desde hace mucho tiempo, desde el día en que me prestaste tu paraguas. Tan, tan solo estoy enamorada de ti, siempre has sido tan bueno conmigo. No puedo dejar de pensar en ti todos los días. Este es el mundo real, la verdad siempre es cruel. Lo siento, Marinette, yo, yo no puedo corresponder a tus sentimientos. Yo, también estoy enamorado de alguien más. No soy lo suficientemente fuerte. Por supuesto, lamento haberte dicho esto. No te preocupes, estoy bien. Ah, olvidé algo en clase. Oh. Te veo mañana. ¡Espera! Soy demasiado débil. No puedo afrontarlo. Delante de Adrian, no soy más que una chica normal. Yo no soy ella. No soy Ladybug. Con la máscara soy un héroe, pero sin ella, soy solo yo. Cada vez que estoy en peligro, ella viene a salvarme, y quiero protegerla también. No quiero ser un inútil, quiero ser más fuerte. No sé qué pensará ella de mí, si me quito la máscara. ¡Mi Lady! Tengo lo importante que decirte. Me aceptará, o debido a que no soy tan fuerte, incluso siendo quien soy sin la máscara. Ella todavía será capaz de aceptarme. Estaba asustado. En cada mención, solo puedo seguir su figura. ¿Ah? Yo siempre me cuestiono sobre mis propias habilidades. Tal vez incluso sin transformarme, todavía no podría hacer algo por ella. Simplemente la amo tanto, que no puedo perderla. Quiero estar a su lado. ¡Mi Lady! Eres una chica muy valiente. También bastante fuerte, linda e inteligente. Me enamoré de ti, mi princesa. ¿Puedes aceptarme? Sé que siempre me rechaza. Cada vez quiero mostrarle mis sentimientos. Ella solo me considera como un compañero. Ella solo me alejaba. Hasta ahora. Lo siento, Shad. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Yo ya estaba enamorada del chico que siempre fue amable conmigo. No hay nadie que pueda reemplazarlo. Él es muy importante para mí. Lo siento, Shad. Yo solo... Yo solo no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? No te puedo corresponder. Perdón, Shad. Lo detesto. Lo que detesto de mí... Es que no puedo hacer nada por ella. Está bien. Lo siento, mi Lady. A mi anillo se le está acabando el tiempo. Debo irme. Adiós, LadyBot. Lo lamento, mi Lady. Shad. Soy demasiado débil. Incluso con la máscara... Sigo siendo un inútil. Lo siento. No puedo protegerte. Yo... Yo... Lo siento. Lo siento. Lo siento. Marinette... 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 Adrien... No podrán llamarme una mentirosa otra vez Tan solo, denme sus Miraculous No conseguirás lo que quieres, Volpina Oh, ¿sí? ¿En serio? Entonces, solo ven a buscarme Como desees Deben ser ilusiones Chet Noir, tú toma el frente Yo iré por... ¿Detrás? Mira, siento lo del otro día No pretendía... Está bien, no te preocupes Perdón por lo que dije Solo apresurémonos a atraparla, ¿bien? Oh, de acuerdo Vamos, vamos ¿Qué estoy haciendo? No seas tan cobarde Solo ríndete, Cat Noir No eres tan rápido como yo Pobre gatito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a descubrirlo! No... No es tan rápido ¡Cataclismo! ¡Ahhh! 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 ¡Ladyboot! ¡Shad Noir! ¡L-Ladyboot! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ahhh! ¡Shad Noir! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡No, no, no! ¡Marinette! ¡Marinette! Confesiones que matan Un cómic por Samuel Doblado por su servidor Sin vergüenza Recuerden, el link del creador Abajo en la descripción ¿Qué sucedió? ¿Qué es este lugar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Marinette ¿Quién me está llamando? ¿Lady Bug? ¿Por qué ella? Quiero decir, ¿por qué hay otra yo aquí? ¿Por qué estás aquí, Marinette? Tú no perteneces a este lugar Debes irte ahora ¿Acaso no quieres ver a Adrien de nuevo? No deberías dejar que las personas se preocupen Tan solo date prisa y vete Adrien Eh, no, yo... Pero Adrien no ama a la verdadera yo Solo espero que él pueda ver quién soy realmente No solo a Lady Bug Además, él me rechazó ¿Qué importa si aún sigo ahí o no? Sí, Adrien ama a Lady Bug Y no a mí Yo... yo no puedo No, sí importa No importa quién seas debajo de la máscara Debes saber que él realmente te ama No puedes solo rendirte de esa manera Si no estuvieras aquí, yo no existiría ¿Sigues sin entenderlo? Por ti es que existo Por tu inteligencia y fuerza es que aún sigo aquí Así que deja de negarte a ti misma Marinette Porque yo soy tú Deja de pensar que no eres como Lady Bug Porque lo eres, ¿de acuerdo? No dejes que Adrien te pierda Tú no quieres que él se sienta mal, ¿verdad? Yo soy tú Tú y tú eres yo Ambas somos una Así que despierta ¡Marinette! ¡Marinette! Es demasiado querer protegerla ¡No! ¡Marinette! 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 ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que eras tú, Lady Bug? ¿Por qué, Marinette? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me dejes! Si tan solo me hubieras dicho que eras Lady Bug Nunca te hubiera dejado ir Simplemente no puedo imaginar un mundo sin ti Si hubieras sabido que eras tú ¡No te habría dejado ir! ¿Por qué? ¡Porque he sido un tonto! ¡Un ciego! Lamento haberte lastimado ¡Lo siento! ¡Lo siento tanto! ¡Soy un maldito idiota! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate aquí! Y ahora es muy tarde Solo soy un monstruo ¡Maldita sea! ¿Qué he hecho? ¡No! ¡No, Marinette! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¡Por favor! ¡Por lo que más quieras! ¡Despierta! ¡Te lo ruego! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Quédate conmigo! ¡Marinette! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Lo siento tanto! ¡Marinette! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Oh cielo, cielo, cielo! ¡Lo siento tanto! Lo siento realmente Lo siento muchísimo Soy tan idiota Pensaba que iba a perderte para siempre Estaba muy asustado De que fueras a dejarme de esa manera Perdón, perdón Solo permanece conmigo No te vayas a ningún lado Hasta el final Nunca te dejaré No importa quién esté debajo de esa máscara Fuimos simplemente estúpidos Al enfrascarnos En saber quiénes éramos Y la verdad es que eso no importa Porque lo más importante Es que nos tenemos el uno al otro ¡Te amo! Después de eso Fui al hospital y descansé por unos días Afortunadamente Era solo una herida superficial Y gracias a esos días de descanso Me siento mucho mejor ahora Las heridas casi han sanado Y Volpina también fue capturada por Chat Noir Quizás solo soy una chica normal debajo de la máscara Pero sigo siendo Ladybug Así que, quien sea, bajo la máscara Eso ya no me importa Porque finalmente sé que soy la persona que quiero ser Y no dudaré nunca más Por lo que de ahora en adelante Incluso sin la máscara Tengo que volverme más fuerte No puedo ser débil por él Lo amo De manera que debo quedarme y no huir Este mundo es cruel Pero elegí quedarme Elegí vivir Y elegí no rendirme Y no porque el mundo sea cruel Todo mejorará, ¿verdad? Por ti, mi mundo es más colorido Gracias a ti Estoy aquí ¡Contigo! ¡Contigo! Y eso es todo Mis pequeños y pequeñas Sinvergüenzas Me imagino Volpina como ¿Y qué ha pasado? ¿Se me pusieron a chillar? Gabriel, ¿le quito los anillos? ¿O qué pedo? ¿Quieres ver el drama? ¿O está comiendo palomitas? ¡Ay, me puso bueno! ¿Por qué sí? O sea, la villana sigue ahí Se destransformaron Es como de ¡Ja, ja! De una Se te acabó el tiempo, mijo ¡Dame! ¡Dame! ¡Y vámonos! Triunfó el mal No sé, no lo había pensado Esta es la segunda vez Que regrabo esto Y utilicé la voz de Natalia Fais Y de Mizuki Glad Que me apoyó con la voz femenina Y bueno, espero que les haya gustado Esta vez lo dejé en una sola parte Y quise regrabar mi voz En fin, ya me estoy alargando de más Nos vemos Los quiero, los quiero Bye Bye